Para mí es un privilegio sacar este rato y estar aquí con ustedes y darle la bienvenida oficial a la Cámara de Representantes, la casa grande de nuestra gente, recibir aquí no solamente a estos jóvenes deportistas que han puesto en alto no solamente el nombre de su pueblo de Coamo, sino todo el nombre de Puerto Rico y siempre he saludado a un gran amigo, a tanto como García Parilla, que obviamente ha transformado esa ciudad de Coamo, siendo eje de ejemplo de muchas ciudades, no solamente en Puerto Rico, sino que fuera de Puerto Rico, así que mi reconocimiento y un gran aplauso de este gran amigo de la Cámara de Coamo. De buena manera, a un gran legislador que no solamente representa muy bien su distrito, sino que asume con mucha responsabilidad su trabajo como miembro de la mayoría parlamentaria de la Cámara de Representantes como Presidente de la Comisión de Asuntos Internos. Y Pito siempre ha podido tener ese balance casi perfecto en aprender los reclamos de sus ciudadanos, los reclamos deportivos, reconocer a los jóvenes que dan la milla extra y generando orgullo y esperanza al pueblo de Puerto Rico. Pero es de los primeros que están sentados en el visito, su asistencia es perfecta, siempre está ahí cuando hay que votar cada día de sesión y eso es lo que el pueblo puertorriqueño quiere de un legislador que es el gran grado de responsabilidad. Así que gracias Pito por tu labor extraordinaria por dos años y los próximos 20 años lo quedan. Bueno, en resumen, gracias. Gracias a ustedes por su dedicación, por darle esperanza al pueblo de Puerto Rico por su disciplina, que se han muy disciplinado para lograr los triunfos que ustedes ya han logrado. Para mí es un orgullo de subirlos a todos ustedes en la Casa Grande. Dejen dar gracias a Dios porque los damos saludos y saludos aquí y sé que los va a regresar a su respectiva residencia, saludos y saludos. Primeramente me uno al saludo protocolar y sin antes mencionar y agradecer a nuestro presidente. Ahí me peleó porque dentro de su atareada agenda ha podido sacar ese rato para los jóvenes, padres, familiares de este gran equipo que se sacrificó para llevar o llegar hasta el campeonato nacional de Puerto Rico. También tengo que reconocer a mí, para mí es mi hermano, una persona que siempre ha estado dándome ese consejo, aunque yo soy un poquito mayor que él, pero ha tenido más experiencia en el servicio público. Y de verdad mi respeto siempre porque siempre ha estado ahí, ha apoyado el deporte, nuestra lima, los recursos del municipio para apoyar el deporte y todo nuestro pueblo que ustedes han podido ver y la visita que otras personas nos hacen mención de que el cambio que ha dado nuestro pueblo y eso mi respeto y agradecimiento al señor alcalde con el respaldo y apoyo que les da el deporte coameño y puertorriqueño. Y lo más importante en la mañana de hoy, ustedes jugadores, aunque ha sido la última mención, para mí, mi respeto y apoyo, yo sé, que se han dedicado a los estudios porque es lo más importante, pero también han luchado para dar a demostrar a nuestro pueblo de Coamo que el sacrificio que han hecho hoy se vienen los frutos. de dejar a lo mejor a un lado, el acompañar a sus hermanitos, acompañar a su familia porque hay una práctica, porque hay un juego y hoy podemos ver ese resultado que ustedes lo están disfrutando. que nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes y de su familia de haberse sacrificado día para obtener el campeonato nacional de puertorriqueño. Este triunfo, más que un triunfo deportivo, es el reconocimiento y el logro del triunfo de unos padres responsables que han acompañado a estos jóvenes por mucho tiempo, no simplemente de uno o dos años hacia acá. Y el campeonato significa eso, cuando hay padres responsables, cuando hay padres dedicados, cuando hay padres que reconocen que su responsabilidad son sus hijos, por encima de cualquier cosa se obtienen estas cosas. Y, sobre todo, pues el reconocimiento de los jóvenes, que cuando nos ponemos disciplina, cuando nos ponemos un orden, cuando nos ponemos una meta y queremos lograrla y trabajamos duro para ello, este es el ejemplo de que podemos sí lograrla. Y de que no hay metas que no son alcanzables, todas son alcanzables. Todo depende si nos ponemos en la meta y empezamos a trabajar para ello. Ustedes, a muy temprano de 17, 18 años, se pusieron en la meta a ganar un campeonato. Y lo lograron.